Y ya estamos en contacto con nuestra próxima entrevistada, vamos a hablar un poco de estos temas con Cristina Camaño, rectora de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Y bueno, presentarte como rectora, porque lo sos actualmente, pero además fuiste fiscal e interventora de la AFI, y tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando recién con la vocal del PSOE de la sección argentina, y esta estrategia del LOFER que avanza en el mundo, en este momento perjudica a Pedro Sánchez, el actual presidente de España, pero que, bueno, que nosotros conocemos muy bien hace tanto tiempo. Sí, a nosotros también nos perjudicó mucho, ¿no?, el LOFER. En efecto, bueno, sabemos que fue la forma en que se buscó para proscribir, para estigmatizar, y luego, finalmente, lograr la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, y la persecución hacia los referentes populares. Totalmente, claro. Es hacer correr una fake news, y hacerlo pasar como algo, por supuesto, verdadero, y hasta que se investiga y se determina que todo eso es mentira, ya la gente está convencida, por eso hay muchos que siguen hablando de Cristina Chorra, por ejemplo, ¿no?, o distintas situaciones. Claro, claro, exactamente. Y yendo ya a tu rol como rectora de la Universidad de las Madres, con estas, entre comillas, y con muchos puntos suspensivos, auditorías que se pretende desde el Gobierno Nacional, o que se dice que se van a hacer, como si fuera algo novedoso también, ¿no?, sobre las universidades y la utilización del dinero, y directamente el recorte que están sufriendo, entrar de lleno a ese tema. Mira, nosotros, desde que yo asumí que firmé el convenio con la CIGEM, con la Sindicatura General de la Nación, para que puedan auditarnos. O sea que, desde ese lado, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, si vienen hoy, podrían encontrarse que no tienen que auditar, porque la cuenta está en cero, absolutamente, porque hace cuatro meses que no depositan los gastos, ni para pagarle el sueldo a los docentes, a los trabajadores, ni los gastos de funcionamiento. O sea que la cuenta está en cero desde el primero de enero. Y que sería un buen momento para que vengan a auditar, y se den cuenta por la situación precaria que está atravesando una universidad nacional. Sí, una precariedad que, bueno, en reclamo de eso, también se dio la marcha del 23 de abril para defender las universidades nacionales, porque, efectivamente, esto se pone tremendamente dificultoso, ¿no? No, la sobrevivencia de muchas universidades está en grave riesgo. Así es, así es. La estamos pasando mal, todas. Por eso también es que nos juntamos todas las universidades, bueno, para marchar, pero además nos juntamos para discutir y ver cómo seguimos, porque acá no se salva una sola. Acá tenemos que pelearla todos juntos, porque es una lucha de todos, ¿no? De todas las universidades. No es que a una siga, a otra no. A algunas les habrán pasado más, a otras menos. Pero la realidad es que todas, o sea, mejor dicho, ninguna llega ni a mitad de año con lo que les pasaron. Nosotros, insisto, menos porque no nos pasaron absolutamente nada, porque hay una situación con el gobierno que es tanto política como ideológica. Ellos son un gobierno fascista, reivindicadores de la última dictadura cívico-militar. Nosotros somos la única universidad de Latinoamérica con orientación en derechos humanos. Entonces, ahí hay una contradicción ideológica que hace que no quieran darnos absolutamente nada. Efectivamente, además de que es un gobierno negacionista, es tremendamente hipócrita, porque yo pensaba, ¿no? Mienten diciendo que... Como si nunca las universidades sufrían auditorías cuando es una cuestión de ley que son auditadas y que es de lo más común, lo más normal, lo contrario sería lo ilegal. Pero, bueno, lo dicen para que quede una sombra de sospecha sobre todas las universidades, todas las cuestiones, ¿no? Exacto. Es como lo que empezamos hablando. O sea, fake news, que la repiten, la repiten, entonces la gente habla y dice, ah, sí, hay que auditarla. ¿En qué gastan mi plata? ¿Entendés? O sea, es otra fake news totalmente. Mientras tanto, vamos, todos los rectores van rodando por el lodo, ¿no? Los van manchando, los van ensuciando. No les dan esa posibilidad ni siquiera de defenderse, porque vos para defenderte ante una fake news tenés que dar una explicación larga. O sea, larga en el sentido de que tenés que tomar lo que están diciendo de vos, que es erróneo, y empezar a explicar. Ellos te ensucian con una frase, ¿no? O sea, ellos tiran un eslogan y ya está. Y la gente repite eso. Y vos cuando te querés defender necesitas explicar. Y la explicación nunca es un eslogan. Entonces, ahí también tenemos una situación muy complicada. Cristina, mi compañero de equipo, Pablo, te anotó para hacerte una pregunta volviendo a algunos temas que estábamos desarrollando. Pablo. Hola, sí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te quería consultar porque también fuiste interventora en la AFI. Y te quería preguntar por la mirada que tuviste ahí sobre el tema del lawfare en Argentina, desde ese lugar que es por ahí un poco más privilegiado para ver qué es lo que se puede hacer porque sabemos que tenemos el problema, lo que tenemos que buscarle es una solución, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, desde la AFI hicimos bastantes cosas para evitar el lawfare. Una fue justamente evitar a través de un decreto que sacó el presidente que modificó un artículo de, un inciso, mejor dicho, de la ley de inteligencia por el cual los agentes de inteligencia no pueden ser auxiliares de la justicia porque los auxiliares de la justicia son las fuerzas de seguridad, policía, federal, gendarmería, policía de seguridad aeroportuaria o policía o prefectura, perdón. Pero también podían ser auxiliares la ley, decía, en casos excepcionales los agentes de inteligencia pero los jueces sobre todo los federales utilizaban esa excepcionalidad para hacerlo lo normal, para normalizarlo. Entonces, en lugar de llamar a un policía federal para que vaya a buscar o hacer determinada investigación, se llamaba a la gente de inteligencia. Entonces, eso generaba una promiscuidad en donde la gente de inteligencia de manera ilegal podía obtener ciertos datos o podía inventarlos, no importa, la cosa era quedar bien con ese juez y que el juez, todo juez tenía, en lugar de hacerlo digamos a través de un oficio legal, que es como uno cita a la policía para decirle que tiene que hacer una medida, de esta manera iba un agente, golpeaba la puerta, se sentaba con el juez, arreglaba a nadie sabe qué y después le traía cierta información. Bueno, esto fue lo primero que suprimimos. los agentes de inteligencia no pueden ser auxiliares de la justicia. Los agentes de inteligencia están justamente para hacer inteligencia, para investigar y la única persona a la que se tienen que remitir es al presidente de la nación. Entonces, esta fue una manera de romper el lawfare. O sea, no pueden pinchar teléfonos si no es con una orden judicial. Bueno, y así sucesivamente hicimos muchas, muchas cosas, pero en lo que respecta al lawfare me parece que esta es la más importante. Claro, recordemos por ahí que Pepín Rodríguez Simón y Marcelo D'Alessio eran las puntas de lanzas del lawfare durante la época macrista y previa, ¿no? Digo, en realidad en el macrismo saltaron al conocimiento público pero venían operando desde antes. Totalmente, lo cual no quiere decir que después a través de otros métodos no puedan seguir operando, o sea, yo no estoy más en la agencia pero por ahí te puedo seguir ilegalmente, ¿no es así? O sea, que esa gente no sé qué hace hoy de su vida pero por lo menos mientras la AFI estuvo intervenida no hicimos ningún tipo de seguimiento ni de escucha ilegal porque además por la misma ley de inteligencia está prohibida la inteligencia interior. Entonces, sin embargo durante el macrismo se hizo todo el tiempo y esas fueron parte de las denuncias que se hicieron desde la AFI que por supuesto cuando llegaron a Comodoro Pi las voltearon a todas, las cajonearon, las archivaron, no pasó nada, ¿no? O sea, fue un trabajo muy arduo que llevamos adelante pero que no tuvo ningún resultado positivo porque ustedes recordarán la reunión en el Banco Provincia la que se llamó la Gestapo o Gestapro no pasó nada, recordarán el seguimiento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pasó nada, incluso el seguimiento a gente del mismo del mismo macrismo, ¿no? Que ellos también mandaban seguir y que a pesar de las denuncias no pasó nada, el seguimiento a la gente del ARA San Juan que se hizo una serie muy interesante en donde hay un capítulo que justamente aborda este tema y donde tampoco pasó nada. Y que hay un problema de investigación sino los jueces. Y yendo para allá, pensando que el gobierno de Milley actualmente se están denunciando desde el propio oficialismo que se montan una AFI paralela de lo que se llamó el Petobelo Gate para para hablar de que hay espionaje y y grupos antagónicos que están haciendo un trabajo de inteligencia entre ellos, ¿no? Sí, posiblemente. Yo, por supuesto, ahora ya no tengo ningún tipo de información. Ellos han cambiado toda la gente que estaba que estaba ahí. Ahora pusieron muchos muchos militares o sea que tampoco está bien porque digamos que el Ministerio de Defensa tiene un área de inteligencia entonces no debería estar, no debería haber militares dentro de la Agencia Federal de Inteligencia pero bueno, así todo en este momento hay muchos militares trabajando en la Agencia Federal de Inteligencia. lo que hace eso que contás sí, sí, que vos recuerdo que vos misma habías denunciado que hay muchos milicos, ¿no? en la Agencia de Inteligencia y me hacía acordar que nuestro productor ejecutivo que fue víctima del camarón en su en suave data figura precisamente que la la policía de entonces hacía inteligencia y le mandaba al juez que armó una causa le mandaba determinada información claro claro o sea son formas antiguas formas recurrentes mejor dicho de trabajar de determinados sectores que evidentemente no cambian no cambian su metodología exactamente exactamente y en la actualidad teniendo en cuenta bueno este mega DNU aunque ellos no se manejan con nada de la ley pero el mega DNU tiene incidencia con con estos temas de inteligencia la verdad que no no te lo podría responder no te lo podría responder no ahora bueno ese mega DNU todavía no o sea fue modificado un montón de veces y no tengo idea en qué estado está o cómo está habría 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 que tratar de seguirlo pero de todas maneras ya ya con lo que hacen porque no les importa ni respetar ninguna formalidad legal digamos para llevar adelante estas estas actividades que son claramente ilícitas bueno Cristina como para ir cerrando volviendo volviendo al tema al tema que nos convocaba que era el problema de las universidades el problema de desfinanciamiento de la universidad nacional de las madres que está siendo fundamentalmente atacada como vos señalás por su orientación de derechos humanos qué nos podés decir cómo cómo sigue creo que hiciste una presentación hace poco ante la justicia por la falta de financiamiento exactamente hicimos una presentación ante la justicia bueno justamente esto solicitándole a la justicia que intervenga a los fines de que el poder ejecutivo nos remita la parte del presupuesto que nos corresponde porque el dinero está no es que estamos pidiendo algo porque lo que se hizo al no sacar un presupuesto nuevo en el 2024 se repite el presupuesto del 2023 o sea que el dinero del 2023 está y de hecho eso es lo que están recibiendo el resto de las universidades que por supuesto con la inflación que hubo dicen no me alcanza o sea lo del año pasado voy a llegar a mayo otras dicen voy a llegar a junio bueno nosotros no llegamos a ningún lado porque no recibimos ni siquiera parte de lo que fue el presupuesto 2023 entonces bueno hicimos una medida ante la justicia y bueno esto recién fue el viernes pasado vamos a ver cómo cómo se resuelve porque estuvimos esperando ya le mandé tres solicitudes desde entrevista al actual secretario de educación por donde él pero no no recibí respuesta de ninguna así que tuvimos que ir ya directamente a la justicia para ver si lo podemos solucionar porque obviamente los trabajadores no pueden más algunos ni pueden venir a cumplir su horario de trabajo porque no tienen dinero para viajar así de tremendo ¿no? Claro y tremendo pone en riesgo claramente la continuidad de bueno del cuatrimestre la continuidad de la universidad misma ¿no? Tenemos en nuestra audiencia mucha gente que bueno que estudia que es estudiante o trabajador de la universidad nacional de las madres y que bueno que no se transmitía en su preocupación claro que sí claro que sí así es los docentes más que mal si dan clases en distintas universidades siguen dando de hecho las clases iniciaron el calendario universitario se aprobó todo eso está funcionando pero tenemos graves inconvenientes sobre todo con los trabajadores los docentes también son trabajadores está claro pero digo como que estoy hablando del personal más administrativo que cumple un horario y que ese es su único trabajo o sea que esa es su única fuente de ingreso es así si hay otros que son docentes en la UBA en la Jaureche en la NUS y además en Madre